Para que sepan que no todo el mundo descansa el fin de semana. Porque Luis Casís estuvo todo el fin de semana repartiendo bolsas por todos los barrios necesitados de Panamá. Eso merece un aplauso. Claro que si quieren ver lo que hizo Luis, vamos a ver lo que hizo Luis el fin de semana. Vamos a verlo, vamos a verlo. Un miembro de la familia, uno nada más. De parte del pueblo panameño. En estos momentos se necesitan gente solidaria y que tengan el corazón y las ganas de apoyar. Así que en nombre de Viejo Veranillo le damos las gracias y que esto no pare. Que no solamente sean Viejo Veranillo, sino en todo lo que necesitan. Esta bolsa de comida es de parte del pueblo panameño. Que la estamos haciendo llegar a sus casas un miembro por familia y darle el apoyo a ustedes. Gracias papá, saludos, me doy siempre, un saludo. Gracias Panamá. Gracias Panamá. Y las personas que quieren seguir donando, ya saben, abajo está escrito el número de cuenta. Y nosotros vamos a hacer ese instrumento, ese instrumento de Dios, ese instrumento que gracias a ustedes podemos lograrle. Y que cada una de estas bolsas lleguen a la familia, a la puerta de su casa. Señores, seguimos con más. Gracias. Oye, qué bonito. Qué buen video y qué buen gesto el de Luis Casis. De verdad que se merece un aplauso de todo el mundo, de todo el pueblo panameño. Porque él está sacrificando a su familia, sacrificando su tiempo para llevarle de sus recursos a esta querida gente. Me encanta, de verdad que es un gran ejemplo. Y como bien lo sabemos, para las personas que no saben de qué manera apoyar, pueden hacerlo a través de la cuenta que siempre nos envía. Y nos comunica lo que es Luis Casis para apoyar. Si usted no quiere salir de su casa, pero quiere también brindar ese granito de arena para que esas personas puedan tener alimentos, esas personas que viven tan lejos, pues hágalo a través de la cuenta de Luis Casis. Y que él hace un reporte de cada, el mínimo centavo que gasta, él hace un reporte de todo. Ahí hay claridad y transparencia. Bueno, el viernes también estuvo aquí, salió con Luis, salió Valoy. Valoy, sí. Estuvo apoyando, Valoy parecía uno de los personajes del Mortal Kombat, todo tapado. No se decidía, podría ser cualquiera. No, pero ahí tenemos. Valoy con la cara. La barra. Lo que pasa es que no, la voz de Pipe. Valoy tiene una voz, tú lo ves a Valoy y lo ves por la noche y yo cruzo porque este man me fue de golpear y lo escuchas hablar y es como un dulce de leche pequeñito. Pero bueno, la voz es inconfundible, era Valoy efectivamente, pero Valoy no, o sea, además de Luis Casis, Valoy también estuvo ayudando con su familia, haciendo vueltas y tenemos el material, chicas. Vamos a ver. Porque así venimos el fin de semana, llegamos el lunes con toda la energía, así que vamos a ver. Con mucho material. Yo quiero verlo, yo quiero verlo, vamos a verlo. Sí, lo que hizo Valoy por Panamá, no solo un gol en un mundial, mírenlo, mírenlo. Nosotros que podemos aportar alguna cosa, hoy lo estamos haciendo mi familia, también mi amigo Manuel, que también hace parte de esta iniciativa, él aportó gran parte para ayudar en estas canastas. Hay mucha gente que no tiene hoy que comer, lasimosamente sus trabajos han sido afectados y hace de que no tengan la posibilidad de tener, de poder llevar un plato a la mesa, de poder alimentar a su familia, a sus hijos. Una ayudita de nuestro exjugador de la selección nacional. La provisión se acabó, así que bienvenido sean. Muy agradecida por la ayuda que me haya dado el día de hoy. Eso está bien, porque ahorita mismo estamos pasando difícil acceso de la peruna, y nosotros necesitamos ayuda, sí, siempre como estamos. Yo estoy ya un mes ahí, está en la casa, no estoy trabajando. Que hay que explorar, investigar este tipo de áreas que necesitan mucha ayuda. Nos contaban de que el gobierno no los tiene contemplados, entonces yo creo que tienen que mirar estas casas, mirar a esta gente y que les llegue la ayuda también, porque no les está llegando. Y bueno, para nosotros es bueno, es bueno poder colaborar en algo, trayéndole alguna cosa de comida a esta gente y que puedan, por lo menos unos días, tener alguna cosa en la mesa. Yo creo que si los ven con la necesidad, deberían de ayudarle y no darle la espalda. Ellos necesitan en este momento, y como decimos, queremos que se queden en casa, pero ellos necesitan una ayuda para quedarse en casa. Gracias. Ay, qué lindo video, está súper lindo. Sí, estamos hablando del calor que tenemos con Sara. Me voy a llorar, me voy a llorar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gusta? Que obviamente ellos se organizan como familia, o sea, Valoy y su esposa y todos ellos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Me imagino que llegamos allá, muchos quizás con la voz lo reconocieron y no al verlo, porque obviamente está todo cubierto. Tenía un look tremendo, era el tapabocas con las gafas, una parte del lente arriba del tapabocas, la otra no, la barba por abajo, no sabes qué iba a pasar ahí. Tenía todas las medidas de seguridad. Y sombrero. Y sombrero, exacto, pero qué belleza. No es Halloween, es Valoy. Totalmente, qué belleza que esta figura tan reconocida y tan querida por todos los panameños también lo haga y toma un poquito de su tiempo para brindar ese apoyo incondicional. Y como decíamos el viernes, no solo el hecho de que te trae la bolsa, te la trae Valoy, es como que además te da una inyección anímica. Exactamente. Te emociona, claro, para robarse el pito. Yo creo que nosotros pudiéramos acompañar a Luis Cacique, porque si estamos arriesgándonos para venir acá, ¿por qué no hacerlo por una buena causa? Totalmente, totalmente. El tema es que nos deje Luis, que es el que domina el área. Sí, exactamente, Luis, si nos estás viendo. Yo encantado. Sí, 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 también queremos acompañarte y ayudarte. Sería chévere. Gracias.